Tres consejos que mi madre me daba Cuando yo me encontraba en la calle Andaba siempre borracho y ella lloraba por mi Mi pobre madre lloraba Lloraba con gran dolor De verme siempre borracho y ella lloraba por mi Perdóname mamacita De rodillas le pedí Junto con mi Dios eterno Ya dejaré de tomar Tres consejos que mi madre me daba Cuando yo me encontraba en la calle Andaba siempre borracho y ella lloraba por mi Mi pobre madre lloraba Lloraba con gran dolor De verme siempre borracho y ella lloraba por mi Yo les digo a mis amigos Que ya dejen de beber Porque el que no oye consejos Nunca viejo ha de llegar Que ya deje de contar Y ya deje de contar Que ya deje de contar Y ya deje de contar